mirad otra vez la vista la preciosidad ¿dónde estás? hemos venido a buscar la ropa porque la pillamos en el tejado desde ayer y ahora con el sol y con el viento seguro se habrá secado y claro, nos habrá dejado sin alguna prenda pero bueno, no pasa nada ¿de qué haces eso? ¿de qué se dice eso? ¿has venido aquí a la cama de papi? me voy a casa de mi madre que la quiero ayudar con unas cositas y creo que me voy a ir andando normalmente me voy a ir con coche porque es más rápido como ahora estoy un poquito limitada con el tiempo de que mi hijo se queda cuatro horas en el cole y ve a hacer tus cosas de casa ponte a estudiar también, etc. se me hace corto entonces es mucho más cómodo ir a coger el coche pero ¿qué pasa? que el coche ha dado como un error estos días del motor y tienen que ir a revisarlo entonces supongo que iré andando bueno, como os he dicho me he ido andando a casa de mi madre y he vuelto he cogido al niño y hemos llegado a casa y ahora me toca ir con la ropa otra vez arriba del tejado para atenderla porque así se seca mucho más rápido que por ejemplo poniéndola aquí en el secador que tengo en el balcón pero sí que he puesto lo que son pequeñas las he puesto en el secador que tengo aquí en el balcón y las que son tipo grandes así toallas ropas de cama las he puesto arriba en el tejado hola y para los que no entendáis porque el ruido el ruido es este pequeñín que está desmontando que está desmontando su camión y claro está haciendo ruido con la taladora así se dice me encanta grabarlo cuando andan patinete se ve tan independiente se ve tan independiente ¿estás comiendo? ¿estás comiendo? ¿estás comiendo? ¿estás comiendo? ¿sí? 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 ¿estás comiendo? ¿sí? ... pasado he dejado la parita sola en el piso y he dejado unos crepes vale pero no los he dejado encima de la mesa los he dejado al lado de la cafetera vale y digo no va a llegar el perro no no tiene como no va a llegar porque tal y está aparte que estaban cubiertos y cuando vine ya no había ni crees ni nada todo en el suelo todo comido sólo el plato vacío pero bueno ella es ella es un perro muy como te digo muy ansioso por la comida y creo que a ella también le pasa como como a nosotras digamos las mujeres o también hombres que cuando estamos nerviosos o ansiosos no paramos de comer yo me incluyo igual no todas las personas pero yo soy una de ellas o sea yo yo me incluyo en que cuando como pues como tengo que comer y punto y cuando estoy nerviosa aún más y busco cualquier tontería cualquier cosa aunque últimamente estoy intentando que sea comer frutas o comer snacks saludable mente no estoy pasando fatal por el sobrepeso para así decirlos y estoy intentando bajar algunos kilitos la verdad no os asustéis por mi pelo he grabado un blog y por eso lo tengo así normalmente suelo tenerlo siempre recogido porque un pelo rizado da mucha guerra aparte que en verano da mucho calor sí que en invierno puede ayudar pero en en verano sí que sí que no ayuda en nada el basmate ahora no porque nos tenemos que ir a la guardia vale aquí tenemos la mochila que es la que se queda al cole vale con su nombre porque yo la he llevado pero no tenía escrito el nombre y esta es la que usa a diario bueno nos han pedido saquitos de estos porque no sé no sé por qué porque igual son más fáciles de abrir no hacen no tienen tanto truco y bueno ya usaremos en la mochila que tenemos para para el próximo año supongo si nos va bien con estos saquitos pues continuamos con esto muy bien choca no quieres sí 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 estás tienes yogur en la boquita mami en yogur en la boquita sí actualmente estoy leyendo un libro de lo y moreno es el tercero que estoy leyendo de este autor me gusta mucho su manera que tiene de escribir y ya le dedicaré un blog a la boquita mami especialmente a los tres libros que he leído sobre él ahora mismo voy por la página 91 y la verdad me ha gustado mucho como ha empezado el libro y es un regalo muy especial de cumple que ha sido mi cumpleaños en agosto y es de mis sobrinos con una dedicación con una dedicatoria muy especial siempre que leo está el dedicatoria que me han hecho mis sobrinos me doy cuenta de lo rico que soy y de lo mucho que los quiero y quiero a toda mi familia y le doy gracias a dios todos los días por por tenerlos a mi lado Mati está haciendo su siesta se ha puesto a dormir hace un ratito y yo me voy a poner a leer un poquito que siempre me hace bien desconectar un poco y abrir otros mundos para decir así porque para mí eso es la lectura abrir abrir mi mente abrir viajar en sitios que solo mi mente puede viajar a través de la lectura muchas gracias a todos los que estéis viendo mis vídeos que espero sorprenderlos cada martes jueves y sábado con nuevos blogs y nada que tengáis solo motivos de alegría en la vida besitos gracias a todos los que estén